Bueno amigos, hoy yo dije, no sé si voy a poder hacer la comunicación con la querida Zabache a través de la radio que la Argentina nos está escuchando en 830 Kilohertz, pero sea como sea yo pongo toda la música de Zabache porque el reconocimiento a través de su voz se instala en el aire y nos abrazamos con todos los venezolanos a los que tanto quiero. Pero como he recibido con su humildad característica su llamado, su comunicación ante mi pedido, bueno, entonces para mí es un gran gusto, pero quiero decir algunas cositas antes, escuchamos recién por supuesto quisiera ese gran tema en la interpretación de Zabache. Yo estuve en el medio digital Ánima, Ánima Digital en YouTube y también en Instagram, Ánima Digital, los miércoles libremente con Zabache hablamos sobre medios e independencia, también por arroba a Zabache online, a Zabache online y como yo citaba recién escuchábamos quisiera ese clásico, es venezolana pero internacional, actriz, bailarina, activista, libertaria, presentadora, coriógrafa, conductora, publicista y sobre todo siempre valiente a Zabache nación Caracas, a mí me gusta decir los datos para que Argentina pueda contemplar esto porque hay una trayectoria de años, nación Caracas desde niña participó en la radio Amazonas presentando el tema de la semana, se integró al coro de las voces blancas, se incorporó al elenco de María Luisa Bigot para programa diario en Benevisión, la descubren en TV Guillermo, Guillermo Fantástico González y Hugo Carregal, su maestría en danzas le hace ganar el Solid Gold de la Paramount Pictures en Los Ángeles, California como mejor performer latina, para sonográfica firma, hubo un contrato, publicó disco, a bailar, le siguen déjame correr, vuélvanse loco, sexo femenino, fiebre del merengue, participó en el musical, fama, fama el musical, la reina caribeña poco a poco de la mano del productor Arquímedes Rivero, actúa como figura sentada en telenovelas venezolanas de RCTV y Benevisión, amor de papel, alma mía, peligrosa, adorable Mónica, mundo de fieras y Fabiola, en Argentina actuó también en programas cómicos, en TV, en presentaciones, hoy produce contenidos propios y siempre alza su voz libertaria. Gladys, Chirino, Azabache, buenas tardes. Muchísimas gracias, Leandro, gracias por esa presentación, mi amor, te agradezco tanto, porque muchas veces uno hace entrevistas y nadie de verdad se ocupa de saber ni siquiera quién eres, así que yo te agradezco este regalito que para mí, en lo personal, es muy grande, porque es mi vida, ¿no? Y de verdad que te lo agradezco de corazón. Bueno, qué gusto tenerte, te están escuchando a través de la radio en 830 kilohertz de AM Radio del Pueblo y la transmisión por aplicación digital y demás. Tenemos 25 años de una tiranía atroz, familias destruidas, narcocorrupción, elecciones que, bueno, desde muchos frentes se anticipan fraudulentas por los antecedentes, el tema del voto electrónico, yo decía recién que, bueno, contemplaba las entrevistas muy buenas, incluso una con Guillermo Salas, de nuestro común amigo Alejandro Marcano, que ha hecho muchos análisis muy interesantes, tú has estado en estas horas también. Y, bueno, está el tema del voto electrónico que genera también como una cuestión de confusión cuando uno habla de Smartmatic, habla de la tiranía y también de vínculos con George Soros, de Sequoia Voting System, de Dominion Voting System. Pero además de todo esto, yo digo, el tema de la fiscalización, se están diciendo muchas cosas por estas horas y si bien uno, a ver, a Zabache, es que es difícil, ¿no? Porque por ahí yo, a ver, veo lo que escriben venezolanos que están en tu patria o otros que están en el exilio y, claro, ¿cómo uno puede, a ver, decir no cuando ellos ven algún tipo de esperanza? Pero es que también la verdad, porque hay un sistema tirano que quiere eternizarse en el poder, hay militares valientes presos y hay otros que se han vendido con su alma al diablo y quieren retener el poder. Hay un sistema mafioso y si siempre han hecho fraude y si el Consejo Nacional Electoral lo maneja el chavismo o madurismo, si tienen el control total, entonces es muy difícil, por un lado decir, por el otro lado decir, bueno, pero si se produce algún tipo de esperanza. Tú has sido, a ver, la primera que uniste, me gusta decir uniste, pero uniste originariamente y entrevistaste a María Corina Machado y a Milei, que eso se puede ver en a Zabache online en su momento. Me gustaría una reflexión de todo esto que yo estoy comentando y también de qué piensas del mundo, González Urrutia, porque yo veo que hay venezolanos, ya te digo, que, a ver, se aferran a una luz en medio de la oscuridad, que uno, bueno, eso no lo puede ver mal, pero uno dice, 8 millones que no pueden votar. Colombia tiene 2 millones y medio de venezolanos y pueden votar 7.000, Argentina tiene más de 220.000 y votan 2.638. Es una cosa absolutamente ridícula, esto no es democrático, entonces, a ver, se cerró hace poco hasta la frontera con Colombia-Venezuela para que no pasaran, vuelve a mí el tema de fiscalizaciones, cuando se dice Edmundo González Urrutia, era el tercero él, si era el tercero quiere decir que hay dos que prohibieron, una, María Corina, entonces, la pregunta es, porque también me surge la pregunta por lo nefasto del régimen de la tiranía, ¿habilitan a uno porque ese es bueno o lo habilitan porque el régimen negoció algo, penetra estructuras? Yo no sé, está todo sobre la mesa en este día que se dice que es masiva la votación en el lugar, lo cual tampoco quiere decir que se impida un fraude, no, si se hace desde la manipulación electrónica, pero te escucho porque tengo mucho para decir hoy. Sí, sí, me encanta que me des la oportunidad de aclarar todo esto, un abrazo a todos los que nos escuchan, agradecerle a toda la gente que está pendiente hoy de Venezuela, de verdad les agradezco de corazón, son 25 años de tiranía, pero creo que vamos a despejar, a romper paradigmas, porque lo primero que tiene que entender la gente es que en Venezuela no hay democracia, no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Siempre digo que votar en Venezuela es como tirarse en una piscina sin agua, porque esos muros de contención que precisamente son la república, el Estado de Derecho, los poderes independientes, las instituciones, no existen, están destruidos, entonces esa agua llamada democracia no está. Indudablemente si Venezuela fuese un país donde hubiese democracia genuina, María Corina Machado sería la candidata y seguramente el lunes María Corina Machado se convertiría en la presidenta de Venezuela, pero no es el caso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Aquí hay un falso juego electoral que le interesa a la tiranía para legitimarse y levantar sanciones a personeros que han cometido crímenes de lesa humanidad. Estas elecciones, que nosotros llevamos 30 malapraxis ya en nuestro haber, es una más de tantas. Lo que marca la realidad de los hechos es que Venezuela es un sistema criminal donde arriba los políticos juegan a la democracia que no existe, más abajo el narcotráfico y mucho más abajo el terrorismo. Entonces, si uno entiende la dimensión del monstruo al que te estás enfrentando, que no solamente son gente de Venezuela, sino está el régimen cubano, China, Rusia, Irán, Esbolá, las FARC, el ELN, y saben que tienen tentáculos en toda la región, entonces el monstruo es muy grande y entiendes, en ese momento entiendes que no importa la figura que cambian arriba siempre y cuando se mantenga el sistema criminal. Y el mejor ejemplo de eso lo vemos en Cuba. En Cuba murió Fidel, llegó Raúl Castro, salió Raúl Castro porque se enfermó, y hoy a quien tenemos a Díaz-Canel. Y el sistema criminal sigue. Ahora, diciendo todo esto, indudablemente que hay una esperanza dentro de Venezuela, los venezolanos adentro. A ver, para que la gente entienda, más del 80% de la población venezolana está bajo la línea de pobreza. O sea, yo te puedo hablar de dos sectores que a mí me duelen muchísimo, que son los jubilados y pensionados, los que están en el exilio, no cobran su jubilación y pensión desde hace 10 años, los que están dentro no llegan ni a 4 dólares mensual, con una canasta básica de 500 a 600 dólares. Están en la completa miseria. Porque esto es el socialismo, eso hay que decirlo con todas las letras. El socialismo del siglo XXI, el socialismo son modelos de hambre, miseria y muerte. Y no es porque lo digo yo, porque se me ocurrió, no. Los países que han adoptado este tipo de modelos están destruidos, destruidos. destruidas la producción, la educación, la parte social, la moral, la familia, el aparato productivo del país completamente destruido. Entonces, por supuesto que adentro de Venezuela no es la primera vez que toda la gente y la ciudadanía se levanta, no es la primera vez. Pero indudablemente Venezuela a lo largo de estos 25 años y vamos a decir intentos de liberarse y ahí déjame hacer una pausa porque quiero explicarles que además estamos atrapados entre una tiranía asesina y una falsa oposición. Entonces, cada vez que se ha levantado la gente, esa falsa oposición se ha ocupado de volverlos a sus casas y que no se levanten. ¿Me explico? Entonces, esto se ha repetido durante muchísimos años. De hecho, los falsos opositores también afuera han hecho lobbies internacionales muy grandes donde le han pedido al mundo que no se metan en Venezuela. O sea, tampoco han pedido ayuda. Es una cosa de verdad hasta maquiavélica porque sabemos que los ciudadanos no tienen armas. Aquí no puede haber una guerra civil, como dice Maduro, porque cuando hay una guerra civil es porque hay dos equipos armados y aquí el único que tiene las armas es exactamente, los ciudadanos no. Entonces, indudablemente hay un gran despertar. Aquí en Venezuela se está priorizando la emoción y no la razón. ¿Me explico? O sea, está la emoción por sobre la razón. Tienen a María Corina Machado que les está indicando el camino electoral y ellos creen fervientemente que con el voto van a sacar a la tiranía. Y ni siquiera saliendo Maduro sale la tiranía. Pueden sacar al tirano, pero no la tiranía. O sea, si Edmundo González gana es porque ya hubo una negociación de sostén del sistema. Eso me interesa, Azabache. Me interesa eso que estás reflexionando para que entendamos, para que Argentina, que nos está escuchando, entienda. Porque se dice por allí que si ganara, por supuesto que cuando uno le dice nada, ¿pero tú qué quieres, que gane Edmundo o que siga el tirano? No, el tirano tiene que ir preso, que no siga nada. Eso está claro. Pero yo lo que quiero decir es que qué es lo que pasaría. Porque por allí se plantea que, a ver, se le daría margen para gobernar, digo, por parte de la tiranía chavista madurista, a cambio, por ejemplo, de una amnistía para los crímenes del chavismo. O sea, de yo manejo la justicia. Y eso es gravísimo. No puede haber paz tampoco si no hay justicia en un pueblo como Venezuela, más allá de la crisis económica, de la deuda de los 160.000 millones de dólares. Entonces, ahí va a haber o tendría que haber una transición. Pero ¿cuál es la verdad? Porque si la transición es nosotros negociamos. Por eso yo te digo que también a mí me llama la atención, claramente, que si prohibimos a dos y dejamos al tercero, ¿por qué dejamos al tercero si nosotros no somos buenos? Digo, lo estoy diciendo... Claro, pero lo estoy diciendo desde un lugar entendible para que se comprenda que si una mafia es la que está manejando los hilos y permite que esta puertita se abra, a mí me genera cierta duda y cierta sospecha que haya una negociación o un pacto siniestro detrás. ¿Qué es lo que manejan las mafias? Y no con esto no quiero yo que se libere a Venezuela. ¿Quién más que yo? No solo quiero que se libere a Venezuela, sino quiero que los responsables vayan presos, ¿no? Bueno, imagínate, me sumo a ese sentimiento. Imagínate, yo tengo 25 años sin abrazar a mi familia. No son dos días. Estoy hablando de 25 años. Yo también, yo he dedicado casi, bueno, gran parte de mi ser en la lucha con la libertad y ese es mi mayor deseo. Ahora bien, acabas de dar un punto muy clave que es, tanto es así que no hay democracia, que María Corina no es la candidata, María Corina colocó a otra persona que también la inhabilitaron y ahora sale por debajo de la manga a una persona que ni siquiera estaba en el radar de nadie, que además fue embajador chavista aquí en Buenos Aires. Exacto. Muy bien que lo digas eso, ¿eh? Muy bien que lo digas, porque todo tipo de situaciones muestran una realidad que es insoslayable. Exacto. Entonces, todo muy raro, todo muy mal, pero cuando uno ve las cosas raras y mal, se va a los hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Que en Venezuela todo está tomado por el régimen. ¿Qué te quiero decir con esto? La Constitución es chavista. La Asamblea Nacional Constituyente es chavista. El Tribunal Supremo de Justicia es chavista. El Consejo Nacional Electoral es chavista. Las Fuerzas Armadas son chavistas. Porque aunque hay mucha gente de bajo rango sufriendo, igual que la gente, las cúpulas pertenecen al chavismo. Y déjame decirte que hay cárteles de la droga. Están envueltos en hechos de corrupción y en hechos criminales. Entonces, todo... Azabache, una cosa importante que me lo han dicho los colombianos cuando yo estuve militares, digo, que incluso que se han manifestado, porque, por ejemplo, los militares que están en situación de retiro, ni hablar si alguno se ha manifestado alguna palabra contraria que ha habido, se los pone, por ejemplo, en los cuadros, en las galerías, con una faja que dice la palabra traidor, no se les dan medicinas, no se los deja ingresar a los retirados, que en muchos casos son de familia, de tradición de militares, a los cuarteles. Hay un clima terrorífico de mafia, ¿no? Déjame decirte, y te voy a dar un solo ejemplo, que es el del Capitán Vivas, un solo ejemplo nada más. El Capitán Vivas, el General Vivas, perdón, fue gran, bueno, es gran opositor del régimen. Al General Vivas lo atraparon y le reventaron la columna, le destrozaron la columna. Hay cantidades de gente militar que ha terminado lanzada por ventanas, el mismo Óscar Pérez, Óscar Pérez que luchó por nuestra libertad y fue acribillado adelante de toda la red social, eso fue en vivo, acribillaron a él y a todos sus acompañantes que estaban luchando por nuestra libertad. O sea, lo que te quiero decir es que eso es un régimen criminal. O sea, no se puede, no se puede salir de una tiranía con herramientas políticas cuando estás hablando con criminales que ni siquiera ellos respetan su constitución, porque ellos ponen y quitan las reglas como les da la gana. ¿Entiendes? Entonces, si Maduro sale es porque el régimen lo permite, porque ya negoció una... ¿Viste esto de lavarse la cara ante el mundo para que ya Venezuela no se le diga una tiranía, sino una democracia imperfecta? Lamentablemente esa es la realidad. Esa es la realidad. Porque si Edmundo fuese genuinamente un opositor, no estaría vivo. Aquí hay dentro negociaciones. Hay muchas cosas que... Hay mucha gente que me dice, pero es que no nos explicamos... A María Corina no le pasa absolutamente nada y a todos los que lo rodean, sí. Y entonces ella misma en algún momento dio declaraciones donde la estaba protegiendo. El mismo, el grupo SEBIN, que fue el grupo represor de Venezuela. O sea, hay muchas cosas atrás oscuras. Hay cosas oscuras. Yo no estoy diciendo, hay que estar en los zapatos de ella, de ver cómo puede avanzar. Lo que sí es indudable es que ella ha despertado esa esperanza dentro de Venezuela. La conciencia, la conciencia, pero hay que plantear el escenario como haces tú. Porque aquí se analiza a veces, de, ah, bueno, no importa, pero van a elecciones, entonces va a haber un cambio y va a haber democracia. No, porque si tienen todo controlado, ¿qué elecciones? A ver, entendamos, eso no quiere decir que uno no quiera la libertad de vuelta para Venezuela. Yo creo que si tuviéramos que definir algo, me parece que en este momento nos estamos debatiendo entre lo malo en virtud de que puede estar contaminado y lo peor que hay que desinstalarlo del sistema. No sé, me parece. Claro, mira, yo te quiero decir algo, porque muchas veces la gente, sobre todo la gente que está dentro, lo ataca a uno para que uno no diga la verdad de los hechos, pero es tan importante decirle al mundo que en Venezuela no hay democracia y no es nada contra los actores. De hecho, yo soy la que le pasé el contacto de María Corina a mi ley y de mi ley a María Corina. Pero eso está certificado, está en tu canal, yo lo he visto de YouTube, por eso yo digo, tú fuiste la primera. Claro, claro. Entonces, mis críticas hacia lo que se está haciendo pasan porque no se le da el verdadero peso o el enfoque al problema real que tenemos, que no hay democracia y que hay una tiranía asesina con tentáculos a nivel global. Porque si no se extirpa de raíz esa tiranía, Leandro, bueno, el peligro de todos los países es, pero es inminente. ¿Por qué? Porque, de hecho, lo que está pasando en la región de la proliferación del narcotráfico, el terrorismo, no es casualidad. La puerta es Venezuela. Ahí es donde están convergiendo todos los criminales del mundo. porque, otra cosa que dice la gente, no, porque los de las Fuerzas Armadas pueden ayudar al pueblo. Yo eso de verdad lo pongo muy en duda porque los que pueden, que son los de bajo rango, están sometidos por la cúpula alta y además agrégale a eso a las células iraníes, la gente deja más. Eso está penetrado, está penetrado y en tanto y en cuanto no se produzca una limpieza, es muy difícil. Con esto, con esto cierro, Estelando. No, porque tengo algo para ti también. Así que, adelante. O sea, digo, cierro el concepto para escucharte. A lo que voy es que hay tropas rusas en Venezuela. Está lleno de la inteligencia cubana. Está lleno de pranes, de gente que sacaron de las cárceles y que les dieron armas. Están los milicianos entrenados por esta gente. O sea, el problema es mucho más grande de lo que se ve. Lo que yo veo y lo que se está viendo ahorita es una gran emoción sobre la razón y si la gente, yo siempre digo, o sea, si yo te dije que no hay agua en la piscina y quieres lanzarte, yo no puedo hacer absolutamente nada, pero sí decirle a mi gente que siempre voy a ser caja de resonancia de mi tierra y estoy muy pendiente de las cosas que pasen porque sabemos a lo que nos enfrentamos. Yo te juro, yo quisiera decir que las cosas fuesen diferentes, pero la realidad de los hechos no lo es. Para mí, la esperanza debe siempre basarse pisando la realidad. Ojalá que esta emoción y esta esperanza sea capitalizada bien por María Corina y sea conducida hacia la verdadera libertad. Yo le dije a la gente que me escribe, no se conformen con menos, no se conformen con menos, sino la genuina libertad. Cueste lo que cueste. Exacto. Bueno, muchas cosas para decir, por supuesto, y agradecer también al señor presidente Javier Milley por los opositores que fueron acogidos en la Embajada Argentina en Caracas, a los que el chavismo madurismo quiso detener y también por la familia de Ronald Ojeda que está en Argentina, el militar venezolano asesinado aparentemente por agentes de la inteligencia chavista madurista en Chile, pero enseguida voy con tu reflexión a Zabache, pero hay un amigo nuestro que tiene un mensaje especial, Alejandro Marcano Santelli. Escuchamos, escuchá a Zabache, querida. A ver. Hola, querido Leandro Gasco y a toda la audiencia a esta hora de la mañana y además aprovecho que sé que tenés invitada a una gran luchadora, como ella misma se denomina o autodenomina guerrera. Sí, guerrera de luz porque esta es una batalla definitivamente, Leandro, del mal y nosotros el bien no hemos podido derrotarlo. Es duro, estamos sin armas en Venezuela para sacar a esta organización criminal pero no podemos detenernos, no podemos perder el ánimo. No soy quien, a pesar de mi oposición, sé que con votos una narcotiranía no sale del poder y menos con este apoyo de los malos del mundo, China, Rusia, Norcorea, grupos terroristas, guerrilleros, narcotráficos, es un monstruo que ha crecido con tantas cabezas y con tanto poder económico que sé que no es fácil pero tenemos que seguir luchando. Yo sé que tú también Leandro te has sumado a nosotros a esta batalla y de la denuncia, no podemos callar y mientras tengamos voz la alzaremos. Mi querida Zabache, el domingo nos vemos y aprovecho ahora de invitarlos a todos ustedes. Leandro también estará acompañándome en mi canal de YouTube a partir de las 8 de la noche en vivo, a Zabache también, así que los invito a que me sigan por allí que estaré llevando información directamente desde los centros electorales en Venezuela, desde cualquier punto del planeta y con información privilegiada de gente muy cercana a María Corina Machado desprendida del ente electoral. Un abrazo a todos en Argentina, a los venezolanos, la esperanza no la podemos perder. a Zabache, querida, y el mensaje. ¡Ay, qué bello! ¡Qué bello! Sabes que quiero mucho, Ale, Ale. De hecho, nosotros nos conocimos ahí con Ale y Ale ha sido un gran amigo. De verdad que lo siento como una familia igual que a ti, Leandro. De verdad, yo te siento un luchador al lado de nosotros y te agradezco tanto tu amistad, amigo, como la de Ale. De verdad que son maravillosos. Bueno, la recomendación esta noche, entonces, Alejandro Marcano Santelli, Santelli con doble L, Elie, y Latina, en YouTube, Alejandro Marcano Santelli. A Zabache, tengo un minuto y un poco más, ya casi para el final. Quiero tu mensaje final, tu mensaje para los argentinos, los venezolanos y recomendación de redes para seguirte. Claro que sí. Por favor, permíteme un segundo para agradecerle también a mi ley por otra vez retomar las denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidas por el régimen tirano asesino venezolano ante la Corte Penal Internacional. De verdad, yo le quiero agradecer de corazón porque Alberto Fernández y el kirchnerismo chavista se encargó de bajarlas. Así que yo siento mucho orgullo por mi ley, por el cambio que está dando Argentina y, por supuesto, gracias por apoyar la libertad de Venezuela. A mi gente de Venezuela, todo el acompañamiento, toda la fuerza, aunque sabemos la realidad, siempre los vamos a acompañar en las buenas, en las malas, a los que estamos aquí en Argentina, bueno, muy atentos a los influencers, a los artistas, a los comunicadores, no nos dejen solos, no nos dejen solos porque no hay organización internacional que nos ayude a rescatar la democracia, no hay una policía del mundo, solo estamos nosotros venezolanos y los que están adentro luchando con lo que tienen y con lo que pueden y con lo que creen, independientemente de la realidad de los hechos y hay que acompañarlos. De verdad, yo te agradezco a ti, Leandro, por favor, síganme en mis redes sociales, arroba sabache online, en todas mis redes sociales, a la orden. Gracias de corazón, Leandro. Bueno, arroba sabache online, lo mejor a sabache querida hasta cada momento, muchas gracias. Abrazos. Muy bien. Gracias Sebastián Subirana, nos vamos, nos encontramos el próximo domingo de 14 a 15 en AM 830 la legendaria Radio del Pueblo en Contacto, ocho años en el aire, hasta la próxima, muchas gracias, chau, chau.